¿Qué es lo que opino de Caja Segovia y de Bankia desde que me fui en octubre-noviembre de 2010 o 2011? Ya lo saben ustedes y no he cambiado. Yo creo que haya habido una estafa tras estafa, que nos han ido engañando día tras día, permanentemente, que sigo pidiendo y exigiendo responsabilidades y, sobre todo, explicaciones, que nadie nos ha dado esas explicaciones, nadie nos ha dado esa explicación de cómo se pasa de un balance positivo de ganancias y una cuenta de explotación magnífica de primera categoría y de la Champions League a una cuenta de explotación de 3.000 millones de pérdidas y un déficit y un agujero de 20 y tantos mil millones de euros. Bueno, yo esa explicación la sigo esperando, esa explicación me imagino que la sigue esperando todo el mundo y, por tanto, lamentar una vez más que desaparezca la oficina, lamentar una vez más que vaya a desaparecer la obra social, lamentar una vez más que nos hayan engañado y estafado en todas y cada una de las actuaciones que se han desarrollado en Caja Segovia y, sin embargo, las personas que tenían esa responsabilidad de dar esa explicación no nos la han dado. Y ya, insisto, me ha preguntado, ¿usted era consejero? Sí, pero cuando yo era consejero, insisto, dábamos beneficios, dábamos... teníamos gestionada bien la obra social, no teníamos ningún problema. Todo eso sucedió con posterioridad y con posterioridad nadie ha dado ninguna explicación. Y esos que dicen, es que usted se llevó 48.000 euros en 10 años, ¿eh? O sea, que cuando... eso no lo dicen, dicen, lo que cobró cada consejero encaja a Segovia. Sí, sí, está bien, pero si yo nunca he llegado que cobrábamos en torno a los 300 euros al mes. Pero, ¿qué decir? Que ahí cogen todo el periodo y ponen 48.000 euros, que es lo que se ha llevado Hacienda y yo, ¿eh? O sea, Hacienda se llevó la parte que corresponde de Hacienda y yo la parte que me correspondía a mí en 10 años, ¿eh? Que estuve de consejero. A mí no tengo ningún inconveniente en dar todas las explicaciones de lo que yo hice en Caja Segovia, sin ningún problema. Y con la información que yo tenía de Caja Segovia, ¿eh? Pero las cosas se hacen con la información. Si la información no es correcta, pues entonces a partir de ahí habrá que pedir, como digo, explicaciones a quien facilita esa información o a quien manipula esa información o a quien falsea esa información. Si realmente es así, que yo tampoco lo sé. Pero, como digo, como nadie ha dado explicaciones, como nadie ha salido a decir, pues es que nosotros éramos muy buenos y Banquia nos ha engañado, pero entonces, ¿dónde están las queridas criminales de Caja Segovia contra Banquia o contra los gestores de Banquia, etcétera, etcétera? Es decir, yo todas esas cosas que no las he visto, ni las conozco, ni nadie lo explica.